Levanta el cóndor, como cerca del rey, y yo jugo a morir, como cuando te llamo, dime, estoy enamorado, yo vivo enamorado, bailado de sabor, y yo jugo a morir, pero dime, estoy enamorado, pero dime, estoy enamorado, y yo jugo a morir, como cuando te llamo, dime, dime, estoy enamorado, yo vivo enamorado, del amor de esta mujer, yo jugo a morir, yo jugo a morir, yo vivo enamorado, del amor de esta mujer, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!